Hoy quiero felicitar de manera muy especial a todos los técnicos laborales que reciben su certificación en programas relacionados con las tecnologías de la información, técnicos laborales en desarrollo de aplicaciones web y móviles, en diseño gráfico digital, en bases de datos y programación y muchos otros programas que tenemos en el marco del convenio con la Organización Internacional del Trabajo. Para el Ministerio de TIC es muy importante este logro ya que contribuimos a cerrar el déficit de egresados que requiere la industria de tecnologías de la información y que hoy se calcula en más de 45.500 talentos calificados para este sector. Gracias a este programa logramos que más de 9.000 colombianos estudiaran estos programas relacionados con tecnologías de la información en 38 ciudades del país y totalmente gratis. Estamos confiados que con su talento vamos a contribuir de manera efectiva al desarrollo de la economía digital de nuestro país. Por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de este importante logro que ustedes han alcanzado. Queremos felicitarlos. Hoy ustedes se convierten en parte de nuestro talento TI y esperamos que esto les abra más oportunidades laborales, mejore su calidad de vida y claramente sean los protagonistas de la transformación digital de nuestro país.